Vamos a empezar para irnos a dormir temprano. Venga, Javi, para iniciar nuestras medidas de higiene del sueño. Que me da delirium más al rato ya. Venga. No, no te escuchas, Javi. No, no te escuchas, Javi. Y nada más, cierra tu micrófono de alguno de tus dispositivos. No, no te escuchas. No, no te escuchas. No, no te escuchas. Gracias. 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 Doctor Escabi nos comenta que ahorita se va a conectar de otra computadora porque tiene problemas en la que estaba. Gracias. Mi nombre es Javier Jiménez González. El día de hoy voy a exponer lo que corresponde al tema de hipertensión pulmonar. Igual voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos terminar pronto. Pues bueno, la hipertensión pulmonar es un trastorno hemodinámico y fisiopatológico que prácticamente se define cuando una presión arterial media pulmonar es superior a los 25 milímetros de mercurio. Esto en pacientes que se encuentran en reposo. Los pacientes que se encuentran realizando alguna actividad de esfuerzo se considera cuando una presión arterial media es superior a los 30 milímetros de mercurio. Para realizar esta medición debe de ser medida por un catéter cardíaco del lado derecho. Nada más para tomar un poco de epidemiología. Antes de entrar de lleno al tema, pues bueno, aproximadamente se reportan que la hipertensión arterial pulmonar se encuentra en 5 a 25 casos por millón de habitantes donde hay una incidencia de 1 a 2.4 casos por año aproximadamente. La mediana de edad de supervivencia para los pacientes no tratados es más o menos de 2.5 a 2.8 años. Lo interesante aquí que como la hipertensión arterial pulmonar es de prácticamente difícil diagnóstico, hay muchos pacientes que son diagnosticados en estadios tardíos que se habla más o menos que son diagnosticados después de dos años de iniciados los síntomas. Entonces, por eso la supervivencia de esos pacientes es muy limitada, ya que muchos de los síntomas, como ahorita vamos a ver, se relacionan con otras patologías. Antes que el personal médico, o sea, nosotros, sospechemos en hipertensión arterial pulmonar. La edad de diagnóstico aproximadamente es entre 50 y 65 años. Sin embargo, la hipertensión arterial pulmonar también se puede encontrar desde la niñez, principalmente asociados a cardiopatías congénitas. En sí, no hay algo relacionado con respecto al sexo, aunque la distribución es un poquito más frecuente en mujeres, donde suele ser entre la tercera década de la vida, en contra de lo que se diagnostica a la edad en los varones. Fisiopatológicamente aún no se tiene bien descrito, o hay muchas hipótesis sobre cómo se origina la hipertensión arterial pulmonar, pero bueno, en pocas palabras, cuando empiezan a aparecer la sintomatología, es cuando el ventrículo derecho empieza a disfuncionar. Esto se debe a un aumento de la resistencia pulmonar. Principalmente se resume en que hay factores vasodilatadores y vasoconstrictores que intervienen en el desarrollo del aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entre ellos, los principales son las postraciclina, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, la adrenomedulina, mutación genética, serotonina, endotelina y lo que es el factor de crecimiento celular. Hablando de los más importantes, por ejemplo, en el caso de la postraciclina, pues bueno, la postraciclina. Ah, bueno, para esto, de los que les voy a mencionar, de los factores que intervienen en la fisiopatología, de ahí se desarrollan varios de los fármacos. Por ejemplo, la postraciclina, que es uno de los principales, es un vasodilatador pulmonar que actúa en la adenosin monososfato cíclico, que este, a su vez, tiende a inhibir la proliferación de células vasculares musculares y disminuye la agregación plaquetaria. Por lo tanto, si está alterado, incrementa la resistencia vascular. Otro es el óxido nítrico. El óxido nítrico participa en lo que es el endotelio, provocando una vasodilatación. Si el óxido nítrico disminuye porque hay una lesión en el endotelio vascular, pues bueno, este efecto no se va a ver alterado y va a contribuir al descontrol. Otro es el péptido intestinal vasoactivo, que no nada más es un neurotransmisor, sino que actúa como un vasodilatador pulmonar potente. Este interviene en dos receptores, en el 1 y en el 2, que también vamos a ver ahorita en lo de los fármacos. Y este, pues bueno, este más que nada actúa a nivel vascular, igualmente del endotelio. Otro de los que están afectados es la endotelina 1, ya que esta principalmente actúa tanto en la vasoconstricción como en la vasodilatación. Los niveles pulmonares y circulantes de la endotelina se han demostrado que están aumentados en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, independientemente de la etiología, perdón, de la clasificación, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque la hipertensión arterial pulmonar se clasifica en diferentes, bueno, se subdivide en diferentes, en diferentes otras patologías. Y, pues bueno, principalmente otro de los factores, el factor de crecimiento endotelario vascular, que este principalmente actúa en la angiogénesis y en la apoptosis, que si se ve alterado, pues bueno, va a provocar una proliferación del endotelio y va a disminuir el proceso de apoptosis, provocando que aumente la resistencia vascular. Y esto va a condicionar a la vez que el ventrículo derecho esté trabajando de manera insuficiente, porque debe de vencer una resistencia provocada por la alteración del endotelio. Hay otras hipótesis sobre la fisiopatología, pero bueno, esta es como que de la que tiene más sentido y por ello, de que de estas alteraciones se hayan creado fármacos para intentar contrarregular la alteración de estos factores. Bueno, aquí como les puse en la presentación anterior, hay en algunos casos mutación genética, es decir, hay pacientes que ya están predispuestos a desarrollar por herencia la hipertensión arterial pulmonar, principalmente uno de los genes que se ha asociado es el receptor de la proteína de osteogénesis, perdón, sí, de osteogénesis, el tipo 2, que más o menos se ha asociado al 75% de los casos de hipertensión arterial pulmonar familiar y hasta un 25% de hipertensión pulmonar esporádica. Esta proteína, pues bueno, es de las que más ha asociado a la aparición de la hipertensión arterial pulmonar, pero también hay otros, por ejemplo, la alteración en el factor de crecimiento y transformador beta, que es lo que les comentaba, que está alterado, provocando alterado en la apoptosis y la angiogénesis, y otros que se han identificado es, por ejemplo, el que codifica la sinasa 1 y la endoglina. Estos principalmente cuando se presentan, el paciente tiene un historial asociado a telangitadas hemorrágicas y, bueno, ahorita que les hable más en tratamiento, principalmente son pacientes que deben de recibir un consejo genético porque muy probablemente haya expresión en las futuras generaciones. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, aquí, para no profundizar, nada más es un ejemplo de las clasificaciones de la hipertensión pulmonar. Esa es del 2003, posteriormente hubo un cuarto congreso en donde cuál se fue en el 2008 y posteriormente es la clasificación del quinto congreso que es la que actualmente se está usando. La hipertensión arterial pulmonar se clasifica en cinco, por así decirlo, cinco subgrupos. En el uno está la hipertensión arterial pulmonar. En el dos, que es esta, es la hipertensión pulmonar debido a una cardiopatía izquierda. La tercera es hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o algo que me esté provocando hipoxemia. La cuarta es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de arterias pulmonares. Y la quinta es la hipertensión pulmonar de mecanismo no establecido o multifactorial. Si se dan cuenta principalmente en lo que es la hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o que generan una hipoxemia y la hipertensión pulmonar de mecanismos no establecidos, estas son consecuencia de otras enfermedades o patologías de base, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es secundario a medicamentos, como es secundario a una enfermedad pulmonar intersticial, secundaria a trastornos respiratorios del sueño, secundaria a disfunción, algo que me esté provocando una disfunción del ventrículo izquierdo o alguna enfermedad valvular. Por ello que sea muy difícil de diagnosticar porque regularmente como que la hipertensión arterial pulmonar es como que el estadio final de muchos de estos de estas enfermedades. O sea, la enfermedad de base va a ir asociada o va a originar a la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Ahorita les voy a hablar sobre, les coloqué dos diagramas. El primero es un diagrama que es el diagrama de Barts que prácticamente para el diagnóstico lo divide en una fase de sospecha clínica, en una fase de detección, en una fase de clasificación y en una fase de evaluación que ahorita se los voy a colocar. Prácticamente los datos clínicos son muy pues se pueden incluir diferentes otras enfermedades porque por ejemplo puede aparecer disnera de esfuerzo que ha sido progresivo, puede haber fatiga, puede haber debilidad, puede haber engina, puede haber síncope, toseca, náusea, vómito, edema en membros pélvicos y si nos damos cuenta estos signos pueden aparecer en otras enfermedades, principalmente en lo que sospecharíamos pues es un paciente con insuficiencia cardíaca. Los datos clínicos en fases tardías pueden ser desde hemoptisis, secundaria a rotura de alguna arteria pulmonar, puede ser ronquera, secundaria a una compresión del nervio laríngeo, puede ser angina, secundaria a una isquemia miocárdica por compresión del tronco coronario común izquierdo o puede haber un taponamiento cardíaco, secundaria a una rotura o disección de la arteria por dilatación importante de la arteria pulmonar. Entonces si se dan cuenta prácticamente la clínica que va a aparecer en la hipertensión arterial pulmonar aparece en otras patologías que a nosotros en el internamiento nos harían pensar en otras posibilidades diagnósticas. En la exploración física pues igualmente es inespecífica, puede haber elevación para esternal izquierda, puede haber un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, puede haber un tercer ruido cardíaco del ventrículo derecho, un soplo pansistólico por recorgitación tricospidia, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar y en un estadio avanzado presión venosa yugula elevada, hepatomegalia, asitis, edema periférico y extremidades frías. Vuelvo a reiterar, si se dan cuenta son signos, síntomas muy inespecíficos que aparecen en otras enfermedades. El principal que les puse el algoritmo que les habla del algoritmo de VARS es que de acuerdo a la clínica si nosotros sospechamos en algún paciente que aparece con esta sintomatología de manera inicial podemos pedir lo que es un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma trastorácico que ahorita les voy a explicar qué podemos encontrar en cada uno de ellos. Posteriormente en dado caso que la sospecha sea alta o que sea confirmatoria podemos realizar lo que es bueno nos vamos a la parte de clasificación en donde tenemos que pedir o solicitar un estudio funcional respiratorio una tomografía axial computarizada una angiografía pulmonar y posteriormente a esto ya que la clasificamos ahora nos vamos a lo que es la evaluación que por ejemplo puede ser el test de caminata el cateterismo derecho que tal cual nos va a dar propiamente el diagnóstico y estudios inmunológicos porque muchas de bueno algunas de la hipertensión arterial pulmonar está asociado con enfermedades autoinmunes y serología porque está también muy asociado a pacientes con portadores de VIH. en esta otra tabla o en este otro algoritmo este bueno no sé si se llegue a apreciar mucho pero pues bueno en la primera parte si tenemos signos síntomas e historia sugestiva de hipertensión arterial pulmonar hay que valorar la probabilidad de solicitar un ecocardiograma transtorácico en el ecocardiograma transtorácico si la probabilidad es este alta bueno ahorita les voy a enseñar los ahorita les enseño los resultados que nos sugieren que si puede haber hipertensión arterial pulmonar a través de los datos obtenidos en la en el ecocardiograma pero bueno si la probabilidad es alta hay que considerar vamos en este cuadrito una cardiopatía izquierda o una enfermedad respiratoria en donde pues bueno ahí tenemos que pedir un electrocardiograma una radiografía de tórax y una gasometría así como una tomografía de alta resolución posteriormente si tenemos si con esto nosotros detectamos que hay una cardiopatía izquierda o alguna enfermedad respiratoria nos vamos a este apartado en este apartado si no hay síntomas graves de una hipertensión pulmonar grave se puede tratar la patología que hayamos detectado si no hay una cardiopatía izquierda o una enfermedad respiratoria asociada tenemos que solicitar una gamografía para descartar lo que es una enfermedad tromboembólica crónica en dado caso de que si se se encuentre asociado una enfermedad tromboembólica crónica tenemos que solicitar posteriormente una angio arteriografía pulmonar o una angiotomografía si en dado caso la esos estudios nos reportan que no está asociada una enfermedad tromboembólica crónica entonces ahora sí se pide lo que es el cateterismo cardíaco derecho donde se confirma cuando una presión arterial pulmonar media es mayor a 25 donde también se puede medir lo que es la presión arteria de la presión de oclusión arterial pulmonar que si es menor a 15 también nos habla de confirmación o donde la resistencia vascular pulmonar es mayor a 3 a 3 guts y de ahí ahora sí se clasifica la podemos clasificar por probabilidad específica por ejemplo en lo que es este si está asociado a tóxicos o fármacos si está asociado a VIH si está asociado a una cardiopatía congénita si está asociada a esquistosomiasis si está asociada a una hipertensión arterial pulmonar arterial idiopática o si está asociada a una hipertensión arterial pulmonar de origen hereditario para nosotros poderla clasificar es cuando nosotros pedimos otros exámenes de laboratorio por ejemplo si estamos sospechando en una en un trastorno hereditario ya les mencionaba cuáles son los principales que están asociados más que nada para que nosotros podamos clasificarlo nos debemos de ir a la historia del paciente y a pedir algunas otras pruebas complementarias ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en electrocardiograma? Pues bueno prácticamente lo que podemos encontrar es una P pulmonar una desviación del eje al lado derecho una hipertrofia del ventrículo derecho un bloqueo de rama derecha o prolongación del QT mientras que la hipertrofia del ventrículo derecho tiene una sensibilidad del 55% y una especificidad del 70% son insuficientes para una herramienta de cribado porque vuelvo a reiterarles muchas otras patologías pueden provocar alguna de estas alteraciones y prácticamente es de esperar que el electrocardiograma convencional o de rutina no nos muestre o no nos indique no nos permite clasificar tal cual a la hipertensión natural pulmonar sin embargo debe de ser uno de los principales estudios que nosotros debemos de solicitar algo muy importante es que el electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico y nosotros por eso tenemos que solicitar algunos otros estudios de gabinete como puede ser una radiografía de tórax si la radiografía prácticamente está normal al 90% de los pacientes donde podemos encontrar una dilatación de la arteria pulmonar central que contrasta con la pérdida de los vasos sanguíneos periféricos y en los casos más avanzados nosotros podemos llegar a detectar prácticamente una cardiomegalia en donde se aprecia el agrandamiento de la aurícula y del ventrículo derecho igualmente al igual que electrocardiograma una radiografía de tórax normal no excluye el diagnóstico para eso yo les comentaba que el estudio o el gol estándar para nosotros poder detectar hipertensión arterial pulmonar es un cateterismo cardíaco derecho que el cual es necesario para confirmar el diagnóstico también nos permite evaluar el deterioro hemodinámico de acuerdo al estadio en el cual se haya encontrado al paciente también nos permite evaluar la posibilidad de una enfermedad del lado izquierdo del corazón y ahorita vamos a hablar de acuerdo a alguno de los fármacos nos permite saber o estimar cuál va a ser la respuesta a algunos medicamentos a través de vasodilatadores que se pueden administrar durante el estudio del cateterismo cardíaco derecho para poder nosotros monitorizar si el tratamiento funciona o no el otro estudio que podemos solicitar o que es el que más tenemos a la mano es el ecocardiograma transtorácico que prácticamente nos permite visualizar los efectos de la hipertensión pulmonar en el corazón nos permite estimar lo que es la función sistólica lo que es la función diastólica si hay alguna afección valvular o la presencia de un shunt sistémico pulmonar este estudio prácticamente se debe de realizar en todos los pacientes que son sospechosos si recuerdan cuando les puse el otro esquema prácticamente forma es como que la triada que debemos de solicitar radiografía de tórax electrocardiograma y un ecocardiograma aunque por sí solo este estudio no es suficiente para nosotros poder tanto detectar como establecer nosotros un tratamiento y a pesar de esto nosotros debemos de solicitar el ecocardiograma no sé por qué aquí se ve aquí pero este bueno si no ahorita se los paso este se los paso por watts a través del ecocardiograma este nosotros podemos medir ciertos este la la presión de lo que es la 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 arteria pulmonar a través del ecocardiograma y nosotros clasificar si la probabilidad es alta si la probabilidad es este medio si la probabilidad es alta de que nuestro paciente tenga hipertensión arterial pulmonar nada más que no sé por qué no se puede ver en el en esta en esta diapositiva pero ahorita se los mando este para bueno para no retrasar bueno otro de los estudios que nosotros podemos solicitar es lo que es una gamografía este pulmonar es lo que les hablaba hace ratito este prácticamente es para nosotros detectar si es una hipertensión arterial pulmonar secundaria a una enfermedad este tromboembólica pulmonar en ella pues bueno nos muestra lo que son los pequeños bueno los defectos este en la en la perfusión del pulmón y un resultado normal o de probabilidad baja prácticamente este excluye la asociación a una enfermedad tromboembólica tiene una sensibilidad más o menos del 90 al 100% y una especificidad del 94 al 100% otro de los estudios que nosotros podemos solicitar este igual puede ser una resonancia magnética la cual es una técnica este que nos va a ayudar principalmente a evaluar este el tamaño y la y podemos la función del ventrículo del ventrículo derecho es una manera no invasiva de este de evaluar lo que es el flujo sanguíneo el volumen latido el gasto cardíaco la distensibilidad de la arteria pulmonar y la masa del ventrículo derecho para saber qué tan avanzado está este qué tan avanzado está la hipertensión arterial pulmonar en pacientes que tienen la sospecha la presencia este a través de la administración de gadolinio pues bueno nos puede dar una distensibilidad reducida de la arteria pulmonar y un flujo retrógrado el cual tiene un alto valor predictivo de hipertensión pulmonar sin embargo ninguna medición a través de este estudio igualmente puede excluir el diagnóstico de hipertensión pulmonar y bueno también en dado caso que nosotros estemos sospechando una cardiopatía congénita la resonancia magnética va a ser un estudio este que nos va a poder este apoyar para ver exactamente en dónde está la alteración cardíaca otro de los estudios puede ser una tomografía axial computarizada de alta resolución en pacientes principalmente sintomáticos donde por ejemplo nos apoya a tener una mayor sospecha si el aumento del diámetro de la arteria pulmonar es mayor a 29 milímetros si el consciente de diámetro pulmonar aorta es mayor a 1 o si el consciente segmentario de la arteria bronquio es este de mayor a 1 1 entre 2 o 4 lóbulos igualmente en este estudio nos proporciona vistas detalladas de lo que es el parenquipa pulmonar y nos ayuda no sólo a ver la afectación de la arteria pulmonar sino a detectar algunas otras enfermedades como puede ser la enfermedad pulmonar intersticial o el enfisema también podemos solicitar lo que es una angiotomografía esta igual pues bueno igual que la gamografía es principalmente para descartar lo que es una enfermedad tromboembólica pulmonar y en ella pues bueno podemos encontrar obstrucciones completas membranas o irregularidades de la íntima de la arteria pulmonar se puede identificar en dado caso que el paciente requiera de un procedimiento quirúrgico para poder realizar una endartectomía pulmonar o sea establecer los planos y también puede ser útil para valorar la presencia de vasculitis o malformaciones arteriovenosas pulmonares posteriormente que nosotros solicitamos todos estos estudios complementarios o estudios de gabinete y que nosotros comprobemos que efectivamente el paciente tiene una alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar o que sí tiene hipertensión pulmonar pues tenemos que valorar la capacidad funcional del paciente aquí hay una lo que es la clasificación funcional de acuerdo a la Nija en pacientes con hipertensión arterial pulmonar se subdivide en cinco que es la clase uno que prácticamente son pacientes que tienen síntomas mínimos y que no limitan su actividad física la clase dos son pacientes que tienen síntomas que limitan levemente su actividad física y que está asociado a algunos otros síntomas como son disnea fatiga dolor en el pecho la clase tres son pacientes que tienen síntomas que limitan ya su actividad física de forma marcada y que incluso el paciente cuando está en reposo puede tener disnea fatiga o igualmente dolor en el pecho este perdón cuando está en reposo es en la clase cuatro y en la clase cinco es ante una cuando realizan actividades mínimas que antes no les causaban este deterioro o imposibilidad para realizar sus actividades cotidianas otro que debemos devolver es la capacidad de ejercicio para nosotros valorar la capacidad de ejercicio pues bueno hay uno que se llama el test de los seis minutos que en este nosotros valoramos qué tanto nuestro paciente necesita o presenta síntomas como son la disnea ante alguna actividad de esfuerzo en ello pues bueno intervienen varios factores desde la edad del diagnóstico en que se está haciendo este la el estudio la talla el peso las comorbilidades la necesidad de oxígeno este por qué porque por ejemplo no es lo mismo diagnosticar en un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar y que como antecedente ya tiene por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tiene este como antecedentes ya insuficiencia cardíaca o que tiene hipertensión arterial pulmonar a un paciente que ha sido diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar asociada a fármacos o asociada a VIH entonces lo que nos permite este este test de los seis minutos es este nosotros poder clasificar su respuesta ante ante el esfuerzo y para eso tenemos una escala de esfuerzo que es la escala de fuerza de de work que se se divide en desde lo que es cómo se siente el paciente cuando está realizando la realizando la prueba y bueno prácticamente no quise profundizar en eso pero bueno es una es un método matemático en donde van este midiendo la distancia en el cual mide el paciente cómo él se siente al inicio este cómo se siente al final y de esta de esta prueba la prueba de esfuerzo cardiopulmonar pues bueno nos va a proporcionar como les comentaba información sobre la capacidad de ejercicio de cómo se lleva el intercambio de gases de cómo es la eficacia en la ventilación y la función cardíaca durante durante el ejercicio los pacientes principalmente llegan a presentar una presión para ser el dióxido de carbono baja al final de la de la expiración hay una relación alta entre la ventilación por minuto y la producción de dióxido de carbono el pulso de de oxígeno es bajo en la relación de ventilación de oxígeno y frecuencia cardíaca y hay un bajo consumo de oxígeno pico esto es lo que nosotros los resultados que nos va a estar arrojando a través de la prueba de esfuerzo también podemos nosotros solicitar marcadores bioquímicos aunque vuelva reiterables no son específicos para la hipertensión arterial pulmonar este por ejemplo es el BNP o el pro pro BNP que siguen siendo como que los únicos biomarcadores empleados principalmente que nos informan a mayor detalle la correlación de la de la hipertensión pulmonar este con los con los datos bueno con los signos y los síntomas sus concentraciones se correlacionan con la disfunción miocárdica y proporcionan información pronóstica para el diagnóstico y el seguimiento es decir son estudios que se pueden solicitar al inicio de la detección este en la clasificación en la estadificación y en la ya cuando nosotros hayamos instaurado un tratamiento respecto a a qué es lo que nosotros debemos solicitar si BNP o pro pro BNP este aparentemente el BNP tiene una correlación más fuerte con parámetros hemodinámicos pulmonares y este la función renal le afecta afecta menos en la en la en los resultados que nos van a arrojar mientras que el pro BNP parece un predictor pronóstico este con mayor este con mayor especificidad para para ayudarnos a nosotros a clasificarlo si nosotros nos vamos ya a lo que es el tratamiento pues bueno vamos a tener lo que son las medidas generales los bloqueadores de canales de calcio los inhibidores de la fosfodiesterasa que prácticamente son los nosotros las medidas que nosotros vamos a tener que instaurar independientemente de la clasificación que les comentaba hace ratito de la hipertensión arterial pulmonar y de ahí vamos a ir este siendo más específicos dependiendo de la subclasificación pero en pocas palabras prácticamente podemos decir que todos los pacientes independientemente se van a ir con estos tres con medidas generales que ahorita les voy a hablar un poco más con bloqueadores de canales de calcio y con inhibidores de la fosfodiesterasa ¿cuáles son las recomendaciones generales? principalmente pues bueno debemos de recomendar que paciente que haya sido diagnosticado con hipertensión pulmonar no debe de embarazarse en este caso pues bueno de las mujeres debido a que pues bueno aumenta pues aumenta el gasto cardíaco y este gasto cardíaco tiene que vencer una fuerza de resistencia de la arteria pulmonar lo cual provocaría una a largo plazo pues bueno una hipertrofia ventricular derecha y eso nos hablaría de que el paciente en algún momento va a avanzar lo que y los signos y síntomas van a aparecer antes o sea el embarazo es un factor de descompensación hay que prevenir las infecciones todos los pacientes deben de estar vacunados principalmente influenza y neumococo terapia psicológica porque bueno regularmente como les había comentado en epidemiología estos pacientes principalmente son diagnosticados en estadios tardíos y el promedio de vida pues bueno va a ser va a ser muy reducido y obviamente pacientes cuando ya fueron diagnosticados su calidad de vida prácticamente se vuelve muy limitada y estos pacientes se encuentran en reposo lo cual les impide realizar sus actividades pues que están acostumbradas otros bueno vamos a pacientes que van a requerir oxigenoterapia esto bueno va a estar medido por lo que por lo de la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno van a ver en algunos pacientes van a requerir lo que es el consejo genético que igual les hablaba al principio porque muchos de estas enfermedades están asociadas a mutaciones que van a heredar este a sus sucesores y obviamente la calidad de vida va a ser este reducida también este debemos de evitar ciertos ciertos medicamentos porque pueden estar asociados a este a una mala respuesta en el tratamiento debe de haber cambios en la dieta principalmente pues bueno se deben digerir menos de 5 gramos de sal o menos de 2 gramos de sodio y pues bueno se va a limitar prácticamente mucho lo que es la actividad este física y pacientes que van a tener este algún vuelo deben de usar oxígeno si van a superar este más de los 1500 a 2000 metros de altura hay algunos estudios que indican ya ven que les decía que los principales este prácticamente los tres como que pilares del tratamiento son las medidas generales los burquenores de calcio y los inhibidores de las 5 postfedisterasa que mencionan que los diuréticos también deben de formar parte del tratamiento tratamiento de base pero esto más que nada no es por la hipertensión arterial pulmonar sino es este porque bueno en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha descompensada pues tiende a retener líquidos eso aumenta la presión venudo central congestión hepática asitis y edema periférico aumentando el gasto cardíaco y por tanto la descompensación entonces en esos pacientes principalmente los diuréticos que se llegan a indicar son los diuréticos de asa o los inhibidores de de aldosterona otros es la digoxina la digoxina pues bueno que también se llega a recomendar es porque mejora el gasto cardíaco en los episodios agudos de hipertensión arterial pulmonar idiopática lamentablemente se desconoce su eficacia cuando se administran de manera crónica y cuando se administran en otros tipos de hipertensión arterial pulmonar esta más que nada está para la idiopática y se pueden llegar a emplear para reducir la frecuencia ventricular en pacientes con taquiarrimas auriculares vuelvo a reiterar principalmente esto va a ser específico de acuerdo a las otras conmovilidades que estén asociados en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar ya para hablar en sí del tratamiento este farmacológico específico no a pesar de que les dije que la mayoría de los pacientes se deben de dar bloqueadores de canales de calcio no todos los pacientes llegan a ser candidatos para nosotros saber si el paciente es candidato tenemos que hacer lo que es una prueba de vasodilatación esta principalmente se llega a hacer con óxido nítrico si el paciente llega a presentar vasodilatación y es mayor al 10% del basal significa que el paciente va a tener una adecuada respuesta a los calcio antagonistas si el paciente no presenta esa vasodilatación muy probablemente o bueno no tendría alguna indicación de dar este medicamento los principales medicamentos que se dan es el nifedipino dirteacem y amlodipino las dosis eficaces llegan a ser altas estamos hablando que por ejemplo el nifedipino puede darse bueno puede darse desde 120 miligramos hasta 240 miligramos el niltiacem de 240 a 720 miligramos y el nilodipino hasta 20 miligramos como todo como bueno como sabemos siempre debemos de comenzar con dosis bajas e ir aumentando a dosis a dosis respuesta si el paciente no muestra una respuesta adecuada y una mejoría dinámica se debe es tratar un tratamiento adicional que es lo que ahorita vamos a especificar y se debe usar una terapia combinada antes de interrumpir los bloqueadores de calcio los pacientes bueno es a los que les comentaba los pacientes que no hayan superado la prueba de vasoreactividad o tengan resultados negativos no deben administrarse este tipo de medicamentos porque pueden ser contraproducentes otro de los medicamentos recordando la fisiopatología en donde les hablaba que la endotelina actuaba principalmente que es un factor vasodilatador pues bueno por eso se desarrollaron estos medicamentos pues porque ya sabíamos que es lo que estaba ocurriendo de manera errónea la activación del sistema de endotelina se ha demostrado tanto en el plasma como en tejidos pulmonares que están aumentados en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar aunque no está claro si el aumento de las concentraciones plasmáticas de la endotelina son causa o consecuencia de la hipertensión pulmonar es decir algunos hablan de que la alteración en la producción de la endotelina causa la hipertensión arterial pulmonar y hay otros autores que manejan que la alteración en la producción de la endotelina es consecuencia de una desregularación en la hipertensión arterial pulmonar sin embargo al tener efectos vasoconstrictores y mitogénicos en las células del músculo listo de los vasos pulmonares se ha demostrado que tiene una adecuada respuesta en disminuir la presión de la arteria pulmonar ¿qué medicamentos han están bueno son de 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 esta estirpe pues es el ambrisatán el bosentán y el macitentán el ambrisental pues bueno se une principalmente a los receptores de endotelina A en donde se ha demostrado que su eficacia ha ayudado en los síntomas en la capacidad de ejercicio y en el estado hemodinámico del paciente este la incidencia de anomalías por las cuales se llega a suspender el bosentán es que puede tener provocar alteraciones en la en la función hepática el bosentán pues es un antagonista dual que actúa en los receptores tanto de endotelina A como endotelina B y se ha evaluado que presentan mejoría en la capacidad de ejercicio y en los parámetros hemodinámicos igualmente esto se puede llevar seguimiento a través de este de un ecocardiograma aunque también se ha demostrado que el bosentán tiene alteraciones hepáticas provocando elevación de las aminotransferases y en algunos casos pues bueno el bosentán como ha demostrado que tiene una adecuada respuesta lo que se hace para no suspender el medicamento es que se reducen las las dosis el masisentán perdón masitentán es un antagonista dual igual de los receptores A y B en donde se demostró que redujo significativamente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes y que también ayudaban a presentar un aumento en la capacidad de ejercicio los beneficios observados tanto en pacientes no tratados previamente con algún otro fármaco como en pacientes que ya habían recibido un tratamiento adicional en este medicamento no se detectó toxicidad sin embargo se detectó que perdón toxicidad hepática pero sin embargo se demostró que provocaba una reducción de la hemoglobina en 4.3 de los pacientes que fueron tratados por lo menos con 10 miligramos de masitenta otro de los medicamentos es la lo de los niveles fosfodiesterasa 5 que pues bueno como sabemos producen una vasodilatación en los sitios en donde se va a expresar esta esta enzima y este también se ha demostrado que tiene efectos inhibidores o antiproliferativos los tres los tres inhibidores de la 5 fosfodiesterasa que que se han aprobado y que prácticamente son los que administramos en los pacientes pues es el sildenafilo el tadalafilo y el verdanafilo las dosis o sus efectos máximos observan principalmente a los 60 minutos en el caso del tadalafilo a los 75 90 minutos en el caso del bardenafilo y a los 40 45 perdón de me equivoqué en los 60 minutos si el paciente está administrando tomando sildenafilo a los 75 90 minutos el efecto se presenta si el paciente está tomando tadalafilo y a los 40 45 minutos el efecto se expresa si está tomando bardenafilo es decir disminuye la presión hablando ya de cada uno de ellos el sildenafilo pues bueno es el el sildenafil después es el medicamento que prácticamente se prescribe de manera cotidiana su presentación es bioral igualmente se han observado resultados favorables en la capacidad de ejercicio en disminución de los síntomas y en mejoría de los parámetros hemodinámicos los efectos de la combinación de sildenafilo con epoprostenor que ahorita les voy a hablar de él mostró a las 12 semanas una mejoría en lo que es la prueba de esfuerzo de los 6 minutos la dosis de sildenafilo aprobada es de 20 milímetros perdón 20 miligramos tres veces al día y la mayoría de los efectos secundarios del sildenafil son de leves a moderados principalmente están relacionados con la vasodilatación en donde los pacientes comentan que después de la administración de de la del medicamento llegan a presentar dolor de cabeza robor e incluso epistaxis pero sin embargo es más el beneficio que el riesgo de de la administración de este medicamento otro es el tadalafilo este donde se han mostrado resultados favorables también en la capacidad de ejercicio en en los síntomas en el estado hemodinámico este y hasta o sea ha disminuido el empeoramiento clínico principalmente en dosis altas igual los efectos adversos o perdón los efectos secundarios prácticamente son los mismos que el silenafil y el bardenafilo pues bueno pacientes tratados con 5 miligramos dos veces al día mostraron resultados favorables en la capacidad igual de ejercicio en la mejoría de los síntomas perdón en la disminución de los síntomas y en la estabilidad hemodinámica igual prácticamente los efectos secundarios son similares a los dos anteriores el otro que tenemos es el estimulador del guanilato ciclase el que los representa es el es el río ciguat en donde varios estudios han mostrado que tiene efectos antiproliferativos y antiremodelado antiremodelamiento en los en los vasos pulmonares esto bueno a dosis de hasta 2.5 miligramos por lo menos tres veces al día igualmente demostró efectos valorables en la capacidad de ejercicio en la estabilidad hemodinámica y este en la capacidad funcional de del paciente se demostró que aumentaba la capacidad de ejercicio independientemente si los pacientes si los pacientes solo estaban tratados con este con este solo medicamento y no con otros este no con terapia combinada los otros que tenemos son los análogos de postraciclina y agonista de los receptores de postraciclina la postraciclina pues bueno se progresa de manera predominante las células endoteliales en donde hablábamos igualmente de la fisiopatología que son donde se ve alterado la bueno donde comienza la alteración de la hipertensión arterial pulmonar y este este compuesto es el más potente inhibidor endógeno de la agregación plaquetaria es decir no solo actúa a nivel de las células endoteliales sino a nivel de las plaquetas y también está demostrado que tiene efectos antiproliferativos de estos pues bueno los más representativos es el veraprost el epoprostotenol y el iloprost el veraprost es este se ha demostrado que tiene igual una mejoría en la capacidad de ejercicio y que los efectos pueden persistir hasta 3 o 6 meses este después de que el paciente estuvo este bueno sin o sea suspendió el tratamiento no se observaron beneficios en cuanto a los parámetros hemodinámicos a largo plazo que es como que el contra de este medicamento y los efectos secundarios más frecuentes fueron el dolor de cabeza bueno cefalea rubor dolor en la mandíbula y algunos pacientes expresaban que este presentaban diarrea lo cual lo cual hacía que fuera muy fácilmente este suspendidos por los pacientes el otro es el epoprostenol que es el que mencionamos hace ratito que tiene un este buen bueno trabajan de manera sinérgica cuando nosotros administramos con los individuos de la 5 fosfodisterasa pero tiene una también tiene muchas limitantes su tiempo de vida es de 3 a 5 minutos requiere de refrigeración para la administración de este medicamento este principalmente este se administra en vía este hospitalaria y este este medicamento pues bueno tiene el beneficio de que puede ser tiene un buen aspecto en enfermedades esclerodérmicas en hablando de las enfermedades inmunológicas que están asociados con la hipertensión arterial pulmonar que es con alteración del tejido conjuntivo y es el único tratamiento que ha demostrado que disminuye la reducción o que reduce la mortalidad en hipertensión arterial pulmonar de origen idiopático el otro medicamento que tenemos es iloprost este esta está en presentación este inhalada en donde se administra más o menos de 6 a 9 veces en una presentación de 2.5 a 5 microgramos este y ha demostrado que tiene un aumento en la capacidad de ejercicio y mejoría de los síntomas los efectos secundarios más frecuentes este al igual que el veraprost fueron este cefalea rubor y dolor en la mandíbula otro de los medicamentos es el treprostinil este que bueno igualmente presenta ayuda a mejorar la capacidad de ejercicio la estabilidad hemodinámica y disminuye los síntomas el efecto adverso más que apareció en la mayoría de los pacientes que estaban este tomando este medicamento provocó que el 8% de los pacientes pues lo lo abandonaran y bueno principalmente perdón el efecto que provocaba que lo dejaran era que provocaba mucho dolor en el sitio de colocación debido a que subía administraciones intravenosa y subcutánea el tratamiento con treprostinil subcutáneo se inicia a una dosis de 1 a 2 nanogramos por kilogramo minuto con aumento de la dosis esto la dosis es limitada de acuerdo a los efectos secundarios que puede provocar que principalmente como les mencionaba era el dolor motivo por el cual los pacientes interrumpían el tratamiento la dosis óptima puede variar en cada paciente la mayoría va desde 20 a 80 nanogramos por kilogramo minuto esto también este en pacientes que recibieron treprostinil y que recibían tratamiento con bosentan y sildenafilo obtuvieron mejores resultados en la prueba de esfuerzo de 6 minutos este y las determinaciones del pro BNP y las mediciones de la calidad eran este menores y las mediciones de la calidad de vida este aumentaban cuando se administraba de manera sinérgica para esto que bueno todos estos medicamentos se pueden dar de manera este combinada para que para que el efecto de este de los medicamentos disminuya lo que es este la presión de la arteria pulmonar se puede dirigir mediante este mediante tres vías como es la vía de la prostaciclina la de la endotelina y los de los este inhibidores de la fosfodiesterasa es decir este por ejemplo el prostenol que se daba con el con el sildenafil este y lo de los inhibidores de las prostaciclinas este también podría ser asociado tener una buena respuesta al tratamiento con veraprost más aparte de lo que ya habíamos hablado de los este de los calcio antagonistas y las medidas generales la terapia combinada se puede instalar de entrada de acuerdo a la a los sintomatología del paciente o más perdón más bien de acuerdo a la estadificación en el cual nosotros hayamos este hecho el diagnóstico porque lo que les comentaba lamentablemente los pacientes cuando llegan o cuando se realiza el diagnóstico tienen un retraso de dos años entonces muchos de los pacientes se encuentran en el área de hospitalización y muy probablemente se verían beneficiados no de empezar este con un solo fármaco sino de este llegar a usar más de uno pero igualmente esto debe de ser de manera este se recomienda que sea de manera escalonada este o condicionado a la evolución del paciente y su deterioro aquí les puse como forma de resumen cuáles son las dosis de los dosis de los medicamentos este de acuerdo a este de acuerdo a cada uno de las de sus mecanismos de de acción este y pues bueno no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta alguna duda o alguna pregunta es Carlos ¿verdad? yo sí tengo una duda doctor este en el IMSS ¿qué medicamentos se dan? porque según yo en el cuadro básico solo tenemos el sildenafil entonces no sé si los medicamentos que comentaron ahorita los tiene que prescribir neumología y si sí ¿cuáles son los que están disponibles? sí bueno en el en el IMSS el que bueno he visto únicamente si es el sildenafil no he visto algún otro este no sé si aquí los los R4 Felipe Lupita ahorita bueno están vistos si si tenemos algún otro disponible yo lo que bueno hasta ahorita lo que sé es que únicamente tenemos disponible el sildenafil gracias doctor en realidad no no hay otro medicamento análogo etcétera simplemente lo que les dan porque muchos en realidad ni siquiera toleran el calcio antagonista a las dosis que mencionó Javi perdón entonces es como sildenafil y oxígeno realmente es lo que con lo que se maneja al menos en el instituto Javi no vi bien tu bibliografía porque la pasaste al final y la dejaste un segundo pero acuérdense que su referencia bibliográfica tienen que ir en cada diapositiva porfa ok ok doctor alguna otra pregunta que que tenga por hipertensión pulmonar y normalmente bueno en nuestro medio cuál es cuál consideran que bueno cuál consideras Javier la causa que es la más frecuente de hipertensión pulmonar pues bueno está asociado por ejemplo a pacientes con es que son múltiples o sea por ejemplo pacientes con con EPOC pacientes con ya una insuficiencia cardíaca este diagnosticada con anterioridad enfermedad principalmente en cuestiones de neumología enfermedades inter este intersticiales neumopatías perdón intersticiales lo que bueno yo a nivel pues mínimo aquí en México son como que las que más están asociadas este porque bueno la clasificación la subclasificación es es muy extensa y de hecho en muchos de los artículos dice que cuando no este para llegar al diagnóstico es este es muy difícil porque puede estar asociados a enfermedades inmunológicas puede estar asociados a fármacos puede estar asociados a alteraciones genéticas y por ejemplo cuando decían que parte del tratamiento es un consejo genético por lo menos aquí en México o a nivel institucional no es como que a todos los pacientes que fueran diagnosticados con hipertensión pulmonar se les pueda este hacer este un estudio genético para nosotros este poder pues darle seguimiento muchos pacientes pues bueno solo se van con el tratamiento pero no sabemos exactamente que fue lo que originó la hipertensión arterial pulmonar y bueno pues hay bueno sin embargo normalmente incluso en los exámenes las dividen por grupos ¿no? y incluso bueno la de las causas y la más frecuente es por enfermedades cardíacas izquierdas sí la ponen en el grupo dos sí es como bueno se considera como las más frecuentes sin embargo pues ya ahorita hay otros que son otros grupos grupo tres que son por enfermedades pulmonares hipoxia que son todas esas que también mencionaste del EPOC y ahorita bueno yo creo que por esto con motivo de la de la pandemia y todas las enfermedades pulmonares del COVID ya este este grupo del grupo tres de enfermedades pulmonares hipoxia pues ya bueno yo he visto prácticamente varios pacientes que como consecuencia en este caso del COVID desarrollaron una una hipertensión pulmonar ¿sí? entonces pareciera que bueno yo lo que me imagino que en este por este año que hemos tenido complicado ya este grupo tres bueno incluso pudiera ser que pasara a uno de los primeros lugares ¿no? ¿alguna otra pregunta que tengan aquí para para Javier? No doctor muchas gracias el bueno ustedes ahí como como residentes sobre todo los R más han visto pacientitos sobre todo aquí en el IMSS que les hacen cateterismo para diagnosticarles de hipertensión pulmonar pues es raro que realmente son pacientes que llevan seguimiento en siglo 21 en la clínica de corazón derecho ahí es donde realmente les dan ese seguimiento y neumología en la consulta externa así llegamos a ver algunos pacientes que están en control pero igual el tratamiento como tal pues es nada más oxigenoterapia como lo han estado mencionando y el sidenafil es lo que tenemos por el momento en cuadro básico y yo creo que lo importante pues también llega a pasar desapercibido muchos de estos o no lo sospechamos pacientes que nos llegan con descompensación de clase funcional con una neumopatía pues a lo mejor luego lo clasificamos únicamente como una neumonía y pues una de las herramientas que pues tenemos no son específicas el ecocardiograma ¿no? que nos podría dar datos o nos podría dar sospecha una alta sospecha de hipertensión arterial pulmonar entonces nada más igual para los R1 cuando reciban algunos ingresos que tengan estos factores de riesgo pues pensar que probablemente el paciente también ya esté cursando con la hipertensión arterial pulmonar y como lo menciona el doctor Franco en menos a Franco ahorita ya con los pacientes post-COVID ¿no? hay que estar muy al pendiente de esta situación Sí, así es exactamente Carlos bueno pues ahí a nivel del IMSS lo que podemos hacer porque así como comentabas ¿no? en ocasiones el diagnóstico en hipertensión pulmonar se tarda hasta dos años en hacerlo ¿no? pero entonces en pacientes pues de hecho debemos de pedir laboratorios que son los que ahorita mencionó Javier ¿sí? pedimos también un electro que bueno pues hay características bien importantes también en el electro como la hipertrofia aquí del ventrículo derecho le podemos pedir una placa ¿no? también con una placa podemos encontrar datos también importantes en caso de sospechar una hipertensión pulmonar y bueno pues sobre todo algo que tenemos un poco más disponible a nivel del IMSS y más rápido pues es el el ecocardiograma ¿no? que bueno pues es una es una herramienta que bueno que de alguna manera es útil también para para sospechar en una hipertensión pulmonar alguna otra pregunta ¿el doctor Lascano está por ahí? hola hola doctor ¿qué tal? oye no conozco a muchos se abren sus cámaras y díganme cómo va a estar la onda ¿qué temas van a ver? Carlos dime yo creo que ya no iban a entrar no si doc este nada más aquí la la situación es ahorita ajustar la dinámica por eso se pasaron ahorita en la noche porque ya todos los residentes estamos yendo todos los días o sea de lunes a viernes y los días de guardia entonces si se complica mucho conectarnos y ya se reabrió la consulta entonces los R4 pues de las 8 y media ya estamos cubriendo la consulta de geriatría este el temario ahorita lo estamos lo estamos revisando ahorita está muy enfocado a los temas de medicina interna estamos con un módulo ahí de cardiología neumología para tratar de enlazar pues las dos los dos temas por así decirlo los dos sistemas y y ver ahorita también los temas específicos de R3 R4 ver cómo los podemos abordar más adelante que ya serían los síndromes geriátricos pero eso ya sobre la marcha ahorita lo vamos a estar viendo dependemos de de ahorita pues de la disponibilidad que tenemos de horarios y pues a que haya aulas disponibles en el hospital para ya poder regresar a las a las clases como antes las las teníamos de manera presencial ok oye entonces este vas a estar subiendo los temas antes del por ejemplo subes un día antes o el mismo día cómo pasa no este ya están este agendados ahorita mínimo lo de esta semana y la otra semana ahorita se lo envió por whatsapp nada se lo había pasado por ahí al doctor márquez se me pasó ahí enviarles la copia a usted y al a los demás doctores porque tenemos que ver cómo se van a ajustar el resto de los temas sale pero yo se lo envío ahorita ya los que ya están de la siguiente semana esta semana y la siguiente semana le envío los temas y en los días jueves pues quedaría la revisión con usted las actividades que ya estamos acostumbrados a realizar y vemos jueves es la sesión la sesión más bien sería el viernes tenemos que checar con el doctor José Juan la parte de investigación no sé si en qué momento se pueda llegar a ajustar esa parte pero mañana mañana yo veo al doctor José Juan para ver esa esa parte y platicar con él nada más actualiza las fechas de los temas Carlitos porque está desfasado por lo que nos retrasamos sí, sí, sí ahorita que nos retrasamos sí, apenas ayer me di cuenta de esa parte que ya estamos desfasados pero yo ahorita les corrijo eso porque los jueves te queda la nacional sí, sí, sí sí, es a las 8 entonces me había dicho Juan Carlos que viéramos el miércoles o sea mañana a las 8 ok ok, vale, vale para mañana hacer la revisión entonces tú me mandas cómo quedarían los temarios para ver la dinámica ¿no? sí para cambiar un poco la dinámica para que este pues ahorita ya acabamos muy tarde quizá bueno a ver cómo hacemos la dinámica ¿te parece? a ver qué perfecto sí eso que menciona el doctor también tómalo en cuenta ya lo había yo dicho para las 10 de la mañana pero igual para las de la noche para que no nos vayamos demasiado tarde este traten de ajustarse a la hora por favor una exposición de 40 45 minutos y que nos tengamos unos 15 para hacer una serie de comentarios y revisión ¿sí? y que valga la pena sé que hay muchísima información sé que de repente es un poquito complejo tratar de ajustarse pero podemos tener la opción de que aquello que consideren relevante y que no este no es como para presentarlo en clase pero puede ser complemento que nos los manden por el correo o por whatsapp ¿sale? sí por ejemplo aquí hubo mucha información pero este es un tema es un tema complejo que habitualmente nosotros no vemos específicamente ¿no? el cateterismo los vemos los cardiólogos en fin quizá por ejemplo la sospecha clínica inicial cosas de ese tipo ¿no? sí lo que quiero hacer un comentario al margen rapidito este es Javier el que presentó sí doctor ¿dónde estás? voy doctor ¿diana? sí doctor es que me prestó su laptop vale está bien bueno oye este en general para todos tengan cuidado porque se pierde mucho dite mucha información está muy bien pero como dice Juan Carlos bueno quizá sea más más útil que resumamos un poco tengan cuidado cuando copien y peguen las tablas o sea las diapositivas que no se ven pues no tiene caso ¿verdad? eso todos tengan cuidado no estén copiando y pegando tablas si quieren hablar de una tabla en especial pues este háganla ustedes ¿no? si quieren tocar esos temas está muy bien lo de los fármacos pero como dijo Lena creo o como dijo César este cuántos fármacos tienen opción ahí en el seguro e inclusive por fuera ¿verdad? este en fin este tipo de cosas ¿no? pero pero bueno si quieren luego este que vemos algún tipo de resumen después en la revisión o en un caso clínico y como estamos habituados este a veces preguntas en fin ¿no? ok bueno muy bien miren este no son malos les voy a pedir por favor cuando ya se haga la discusión todos abran su cámara ¿no? para ver si si estamos si estamos atentos y sería de gran ayuda de mucho enriquecimiento que si intentáramos participar por situaciones diversas pues no no lo hemos podido hacer hasta ahora pero que el compromiso sea que todos participemos de una manera proactiva por favor para que la clase sea mucho más este generosa en sus comentarios y en la riqueza de los conocimientos y la experiencia que tiene ya cada uno ¿vale? bueno hola si no hay más muchísimas gracias a todos muchas gracias Cesarín muchas gracias doctor Lascano y gracias a todos vamos a descansar nos vemos mañana descansen todos adiós adiós